Capítulo 10. Busca un trabajo. Capítulo 10. Busca un trabajo. Buenos días. Oh. Buenos días, ¿a quién busca? Nezuko. Vengo por mi hermano pequeño, Tanjiro Kamado. Déjeme ver, disculpe, pero Tanjiro Kamado ya se retiró. Nezuko. ¿Qué? ¿Como es eso? ¿Quién lo retiro? ¿Aquí dice, Shinobu Kocho? Tanjiro. ¿A dónde vamos Neesan? Shinobu. Me alegra que lo preguntes Tanjiro. La mujer llevaba tomada la pequeña mano del niño, el cual en poco tiempo cumpliría 8 años, algo que motivó a Shinobu a buscar un trabajo para comprar un regalo para el niño, pero el destino tenía otros planes, Shinobu había encontrado un trabajo en un jardín de niños, algo que le ayudaría según ella pues se preparaba para el futuro, sin contar que entraría a la universidad dentro de poco, iba a estudiar medicina pues sus notas eran excepcionales, una de las mejores alumnas y se había ganado una buena beca. Ahora estaba llevando a Tanjiro a su trabajo para no tener que esperar más, pues ya había tenido 2 meses sin escuchar su tierna voz, prácticamente estaba secuestrando a Tanjiro, pero ella no le dio mucha importancia. Shinobu, entonces Tanjiro, no puedes moverte de aquí para que no molestes a nadie. Tanjiro, lo intentaré Neesan. Shinobu, eres un buen niño, te veo en un rato. Shinobu se fue dejando sentado en una silla a Tanjiro, el pelirrojo estaba moviendo sus piernas mientras tarareaba una canción que había aprendido en el campamento. Pero su vista notó algo increíblemente llamativo, un hombre estaba saliendo de su oficina y dejó la puerta abierta, ese era un puede pasar para Tanjiro. El pequeño niño entró en la oficina y miró todo con detalle. El chico se sentó en la silla principal y puso su cara de seria, la cual no era muy seria, pero la puerta se abrió nuevamente. ¿Entonces no puedo hablar con Tanjiro? Nezuko, no mamá, resulta que él está en el baño, Kire, en el baño hace 30 minutos. Nezuko, dijo que se sentía mareado por el viaje, Kire, bien, nosotros aún no llegamos a la costa, te llamaré luego, te quiero. Nezuko, yo también mamá. La llamada se había cortado, Nezuko estaba muy asustada, ese nombre de Shinobu le sonaba, sabía que en algún lugar lo había escuchado pero no recordaba dónde, ahora seguiría buscando pero debía pensar en dónde hacerlo. Lo siento, vine por la entrevista, el niño estaba sentado en la silla mirando fijamente a esa mujer, con textura gorda y parecía amable, entonces Tanjiro quiso ayudarla. Tanjiro, sí, puede pasar. Muchas gracias pero, ¿no es muy pequeño para ser profesional? Tanjiro, ¿me está discriminando por mi altura? No no no, yo solo, Tanjiro, no se preocupe, suele pasar. Entiendo, ¿y qué preguntas debo hacer? Tanjiro, ¿cierto, primera pregunta quién ganaría, Goku o Vegeta? Esa es una pregunta apta para es, Tanjiro, no puede responder una pregunta con una pregunta. Bueno, Goku, Tanjiro, es aceptable, yo prefiero a Goku. Pero yo, Tanjiro. Segunda pregunta, ¿por qué quiere estar aquí? Buena pregunta, me gustan mucho los niños. Tanjiro. Oh, eso ya lo noté, está esperando uno, en ese momento hubo un silencio incómodo, la mujer no estaba esperando un bebé, Tanjiro la había llamada gorda. Un hombre se acercaba a su oficina cuando vio que de ella salía una mujer llorando, seguido de un pequeño niño de no más de 10 años. Espera, ¿qué hacías allí adentro? Tanjiro. El chico solo dio media vuelta y corrió para escapar del hombre que no quiso perseguirlo. Shinobu, ¿te divertiste hoy? ¿Cómo puedo preguntarte eso? Claro que no te divert, Tanjiro. Sí. Shinobu, ¿en serio? Tanjiro. Sí, ¿a dónde vamos ahora Neesan? Shinobu. Bueno, te llevo a casa para que no piensen que te secuestre, todavía no puedo hacer eso. Un timbre en la puerta alertó a Nezuko, rápidamente la chica fue a abrir la puerta para encontrarse con la persona que más quería ver. Tanjiro. Hola N, Nezuko. Tanjiro. La peli negra se lanzó contra Tanjiro para abrazarlo y apretarlo con todas sus fuerzas mientras lloraba. Nezuko. Pensé que no te volvería a ver. No te enviaré nunca más a esos campamentos. Después de unos 4 minutos de abrazos y llantos, Nezuko se tranquilizó, solo para ver a la chica que estaba con Tanjiro, ¿ella debía ser Shinobu? Bienvenidos a esta sección que se llama Cuéntame tu vida. La pregunta de hoy es simple y a la vez difícil, claramente si me responden esperen que les pregunte el motivo de su respuesta para quitarme las dudas. ¿Ustedes son felices? ¿Por qué? Fin del capítulo. Capítulo 11. Preséntate. Nezuko. Tú eres Shinobu. Shinobu Kocho. Nezuko. Tanjiro ve a tu habitación, hay una sorpresa esperándote. Tanjiro. ¿En serio? El chico corrió por las escaleras para dirigirse a su habitación. Cuando abrió la puerta no le gustó para nada lo que vio. Tanjiro. Tú. Konejin. ¿Ha pasado mucho tiempo Tanjiro? Nezuko. ¿Qué hacías con mi hermano? Shinobu. ¿Querrás decir mi futuro esposo? Nezuko. ¿Qué dijiste zorra? Shinobu. Oh, veo que estás sorda. Nezuko. Más te vale arrepentirte mujerzuela. Shinobu. Mejor acostúmbrate, porque me vas a ver en la fotografía familiar, Nezuko. En tus sueños. Tanjiro estaba en una profunda pelea contra Konejin. Golpes iban y golpes venían. En un momento dado el pelirrojo, golpeó tan fuerte a Konejin que lo dejó fuera de combate. Ahora él tenía la ventaja. Konejin. ¿Es suficiente? El niño comenzó a patear el peluche una y otra vez hasta que se cansó. Luego de eso lo tomó y lo asomó a la ventana dejándolo sobre el cielo. Tanjiro. Eras mi compañero, Konejin. Lo hice para salvarte Tanjiro, Tanjiro. No mientas, mereces morir. En ese momento el chico soltó a Konejin, dejando caer a su antiguo compañero desde el segundo piso de la casa. ¿Era una muerte segura? ¿Era el final definitivo? Shinobu. ¿Y dónde están tus padres? Nezuko. Están en la costa viendo el regalo de Tanjiro. Shinobu. ¿Qué le van a dar? ¿Un cangrejo? Ja, Nezuko. Maldita zorra, Shinobu. Mi regalo será mucho mejor. Le regalaré un aut, Nezuko. ¿Un auto a pedales? Shinobu. ¿Cómo lo sabes? Nezuko. ¿En su cumpleaños pasado le dimos eso? Flashback. Tanjiro. Bien, ahora puedes andar. La familia había llevado a Tanjiro a un parque, para que pudiera probar su regalo, parecía muy ansioso por probarlo. Kire. Ve Tanjiro, diviértete. Tanjiro. ¿Sí? El niño se metió en el auto y comenzó a pedalear. Al tiempo lo perdieron de vista. Kire. Creo que se fue muy lejos, Tanjiro. Descuida, él es inteligente. Nezuko. Ahora que no está Tanjiro, ¿me dejarán ir a la pijamada? Kire. Claro que sí, siempre y cuando lleves a tu hermano. Nezuko. Mamá no puedo hacer eso. Es un lugar de chicas. Kire. Puedes ponerle un vestido y ya. Tanjiro llegó pedaleando hasta estar al lado de un coche de policía, ese era su objetivo, miró que el oficial estaba tomando su descanso, Tanjiro podía hablar con él. Tanjiro. Buenos días. ¿Eh? ¿Qué pasa pequeño? Tanjiro. Lo desafío a una carrera. Eh. No puedo hacer esas cosas, Tanjiro. ¿Por qué? ¿Le da miedo? No me llames miedoso niño, no debo hacer cosas indebidas. Tanjiro. Está bien, buscaré a alguien menos miedoso. ¿Es tu final? Disculpen. La familia Kamado volteó a ver al oficial, este tenía a Tanjiro esposado. Kire. ¿Qué sucedió? Su hijo estaba molestando a un oficial de policía, deberían cuidarlo más. Tanjiro. Se enojó porque le gane la carrera. No le crean, él miente. Fin del flashback. Shinobu. Pero el mío será mejor. Nezuko. ¿En serio? ¿Y por qué? Shinobu. Porque se lo dará su futura esposa, Nezuko. Deja de fantasear con mi pequeño hermano. 10 Shinobu. Solo digo la verdad. Oh, ¿sabes qué dijo Tanjiro? Nezuko. ¿Qué vas a decir ahora? Shinobu. Él dijo que yo era más linda que su hermana y su madre, Nezuko. Ja ja ja, él nunca diría eso. Shinobu. A mí me lo dijo. Nezuko. Si te lo dijo fue para que no te sintieras fea. Shinobu. Fea yo. Soy más linda que tú, tabla. Nezuko. Que te jodan. De seguro te pones implantes, solo ganas por tu dinero. Un Shinobu. Ya ya, no llores. Yo pagaré tu universidad para que puedas ser alguien en la vida, Nezuko. No. Mi plan de vida es increíble y no dejaré que tú lo arruines. Shinobu. ¿Y cuál es tu plan de vida, Nezuko? Eso no te importa. Shinobu. Tienes razón, yo solo me voy a quedar con mi Tanjiro y lo que tú hagas no me importa. Nezuko. En eso te equivocas, yo me quedaré con mi hermano y lo alejaré de una víbora como tú. Shinobu. Quiero verte intentándolo. Quiero verte intentándolo. Era un nuevo día en la familia Kamado, un día especial, pues el cumpleaños de Tanjiro sería el día de mañana y la familia había preparado la sorpresa para el chico. Ahora estaban desayunando y el tema salió a la luz. Tanjiro. Tanjiro, ¿ya sabes lo que quieres para tu cumpleaños? Tanjiro. Un auto a perales. Kire. No Tanjiro, no tendrás otro auto después del accidente. Nezuko. ¿Qué más te gustaría? Tanjiro. Un viaje. La familia se sorprendió al escuchar la respuesta del niño, había adivinado su regalo. Tanjiro. ¿En serio? Tanjiro. ¿Sí? Kire. Pues nosotros teníamos planeado ir a un viaje, Tanjiro. ¿En serio? Kire. Sí. Tanjiro. ¿A dónde? Tanjiro. Un viaje en barco. Los ojos de Tanjiro comenzaron a brillar en ese momento, iría de viaje a un mar. Nezuko. Creo que no debemos darle mucha azúcar, Tanjiro. ¿Y puedo llevar un amigo? Tanjiro. Si sus padres lo dejan, sí. Tanjiro. Genial. Kire. ¿A quién piensas llevar, Tanjiro? Tanjiro. A Shinobu Neesan. Al oír ese nombre, la sonrisa de Nezuko comenzó a borrarse, lo que más quería era alejarse de esa mujer, y ahora la tendría que soportar. Nezuko. Y. ¿No quieres llevar a otro amigo en vez de esa? Tanjiro. No, ella sí querrá ir. Nezuko. Ya veo. Nezuko. Carajo, ¿debo ir yo a su jodida casa? Nezuko y Tanjiro iban de camino a la casa de Shinobu, pues tendrían que hablar con sus padres y ver si le dejaban ir. Nezuko. Pudo venir mamá y ahorrarme problemas. Tanjiro. Cuando conozcas a Neesan te va a gustar mucho y serán grandes amigas. Nezuko. Sí, Tanjiro. Ambas son lindas. Nezuko. Yo soy más linda, o ¿por qué frenas? Tanjiro. Es aquí. Estaban frente a una casa bastante linda, bastante grande y muy lujosa, ahí vivía, decidieron tocar el timbre y esperar a ver qué pasaba, pero un micrófono en el timbre sonó. ¿Quién es? Tanjiro. Yo. ¿Quién es yo? Tanjiro. Yo. ¿Pero quién es yo? Tanjiro. Yo. La puerta se abrió dejando ver a Shinobu, la cual al ver a Tanjiro se asombró, pero su expresión cambió completamente al ver a Nezuko. Shinobu, Tanjiro, ¿y la otra? Cuéntame tu vida, la sección en la que pierdes toda tu intimidad y privacidad contándole tus problemas a un desconocido. La pregunta es. ¿El personaje de anime que más te guste y el que más odies? Fin del capítulo. ¡Suscríbete al canal!